¿Qué es la señora Esperanza Martínez? 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 ¿Por qué decimos que es gravitante cuando se trata del tema de violencia contra las mujeres? ¿Qué es la señora Esperanza Martínez? 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 Entonces, con sangre de mis venas te marcaré en la frente, para que te respeten aún con la mirada y sepan que tú eres mi propiedad privada... ¡Eso es género, queridos compañeros! ¿Por qué las mujeres somos propiedad privada? ¿Por qué esos chistes? ¿Por qué se hace hoy correr, como parte de una nueva simbología, el Oga, el Lorito Oga, para poder ridiculizar a los varones que se quedan con sus compañeras a ser partícipes de hacer las tareas juntos. ¿Por qué tiene que ser un chiste? Cada viernes los Lorito Oga por todo el Paraguay, por todo el mundo. Eso no es casualidad, queridos compañeros. Eso es género. Eso es género. El chiste, la burla, el lenguaje, la actitud y finalmente la acción agresiva, violenta, que mutila, que mata y que finalmente allí nos despierta y nos hace sentir diferentes. Por eso hay que entender muy claramente que hoy podemos perder esta votación. Y no tenemos problema con perder la votación porque vamos a seguir en esta lucha, que es una lucha contra la cultura, contra lo que está instalado, con lo que se dijo que era normal y que las mujeres decimos no es normal. Se crearon culturalmente, estructuralmente, por acuerdos, porque las leyes siempre se hicieron con predominio de parlamentarios hombres, porque la cultura se define en los partidos políticos donde predominan hombres, porque la historia fue construida y reconstruida y hoy las mujeres empezamos a deconstruir eso. Por eso les agradezco este espacio para conversar. Hoy hablamos de otras cosas hasta personales. Le hemos dado un espacio a un colega para que hablara. Y tenemos que hablar. No hay que tener miedo al desafío de la concepción, del concepto. No repetir nomás, ah, porque es ideología de género y por eso viene una serie de cadenas de adjetivos que a lo mejor no tienen otra razón más que confundir. Construcción social, eso es el género. ¿Por qué hay mujeres en el Medio Oriente que solamente se le ve un agujerito en la cara y tienen que ser tapadas porque los hombres no aceptan que sus mujeres puedan mostrar las piernas, mostrar su rostro? Eso es construcción de género. El tema de que mujeres en el Medio Oriente tengan que hacerse ablación del clítoris y se ha aceptado eso como una norma construida socialmente. Y así también la opción sexual. Tanto temor produce en la gente que un hombre decida vestirse como una mujer. Pero cuando otras culturas usan ropas como mujeres, eso no asusta. ¿Por qué? Porque hay acuerdos culturales. Y lo que luchamos con esto es que estos acuerdos culturales destransformen la sociedad en una sociedad de tolerancia, en una sociedad de paz social, donde cada uno tenga la libertad de expresarse como quiera y que nosotros respetemos las diferentes maneras de expresión de la sociedad y podamos convivir en paz. Eso es el género. Y por eso nuestra lucha para que se mantenga en el texto. Gracias, Presidente. Gracias, Senadora.